El poder por el poder y cuando te haces a un lado el interés ciudadano, el que te llevó al poder y te gobierna el interés personal, es cuando fracasan las cosas en política. Al gobernador Samuel le sucedió que su ambición de carácter personal lo llevó a una situación de un vaivén. A todas luces es una situación que lamentamos mucho porque causó una ingobernabilidad en un estado y una vez que el propio Congreso le da la definición a otra persona que él no quería, no eran sus intereses de carácter personal, pues obvio se regresó. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en realidad él quería gobernar Nuevo León y quería ser candidato a presidente de la República. Entonces es una situación que reprobamos totalmente, rechazamos y por supuesto que es claro y es contundente que la gente conozca que hay políticos, como el caso de Samuel, que su ambición de carácter personal es lo que le interesa y no le interesa a lo mejor gobernar, cuidar, porque él fue votado para una responsabilidad constitucional de ser gobernador y lamentablemente pues vimos que jugó con la confianza de los novolenses y de ahí se quiso pasar para querer burlarse también de la confianza de los mexicanos y no fue así. Entonces, qué bueno que el Congreso haya puesto este alto, pues le gana el interés personal a Samuel. Quería gobernar, o sea, quería seguir gobernando, quería seguir teniendo el control del gobierno de Nuevo León y ser candidato a presidente de la República y lo que marcó el PRI y el PAN en ese estado fue que el gobierno, el gobernador de Nuevo León sirviera a los propios novolenses y no sirviera a un interés político. Por eso el propio Congreso pues define que fuera otra persona y fue cuando él se afecta y él ve que pues no son los intereses de él, él quería poner a un gobernador y no era así.